Hola, hablemos de la araña Joker, nombrada así por su llamativo patrón rojo y blanco que se asemeja a la sonrisa que lleva el némesis de toda la vida de Batman, el Joker. Yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. El parecido es tan extraño y casual que los investigadores que describieron el arácnido nombraron a la especie en honor al actor. Pero no te creas, no fue por tu actuación en la película, más bien fue por los méritos que ha tenido como defensor de los derechos de la vida animal. Te llamaremos Luridia Fenixi, en honor al actor Joaquín Fenix, quien interpretó al villano atormentado y sonriente en la película de 2019. Irónicamente, la colorida araña pertenece a un género que recibió su nombre del fallecido ícono del punk rock, Lou Rip, quien se hizo famoso, vestía de negro y rara vez sonreía. Si el Joker te parece un personaje aterrador y las arañas puede que te asusten, esto no te parecerá aterrador, ya que su cuerpo solo mide 8 milímetros. Y está cubierto de pequeños pelos que le dan un aspecto aterciopelado, acolchonadito, como un osito cariñosito. Aquí te tengo tu cariñito. De hecho, las arañas de esta familia, llamada erícide, son conocidas como arañas de terciopelo, porque lucen abrigos densos y muy afelpados. Las arañas de terciopelo son especialmente interesantes para los aracnólogos, porque algunas tienen hábitos inusuales, como cooperar para construir nidos comunales y cuidar colectivamente a sus crías. Hasta ahora, los científicos han recopilado y descrito solo arañas Jokers machos. Y aunque la investigación continúa, descubrir la araña Joker ha sido todo un desafío. ¿Por qué? Por su tamaño. Sin embargo, el pequeño tamaño no es la única razón de su tardío descubrimiento. Es porque estos arácnidos solo están activos en la superficie durante un periodo de tres semanas al año, debido a que estas arañas pasan la mayor parte de su vida en sus nidos subterráneos. Los machos salen de sus madrigueras para cazar a las hembras, generalmente desde finales de octubre hasta mediados de noviembre, y cuando dejan el nido de su madre. Por lo tanto, tres semanas al año es muy poco para tener la oportunidad de verlas. Además, no pagan lo suficiente. Aunque hasta ahora, los científicos han recopilado y descrito solo arañas Jokers machos, la búsqueda continuará para las esquivas hembras, apuntando a los lugares donde se han encontrado los machos. Así que, si tienes suficiente tiempo y paciencia, sería interesante que viajaras a Irán y rastrearas una araña Joker macho, que debería saber cómo encontrar la hembra de su especie. Mejor que nadie. De esta forma, también tendrías la oportunidad de observar y fotografiar el comportamiento real de apareamiento que aún no se ha descrito para ninguna especie de este género. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y dar like a este video. Nos vemos.